¡Acompáñame! Acompáñame, porque puede suceder Acompáñame, que me llegues a querer Pon tu mano sobre mi mano y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio, sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame, que tu amor es mi canción Acompáñame, cerca de mi corazón Tú ya sabes que te quiero, que te espero y que no te olvidaré Acompáñame ¿Sabes lo que decía el cable que puse a mi padre? No me interesa Que había encontrado novia en España Enhorabuena Me contesto, si te casas, considérate desheredado ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? Si me sonríes, considerarme desheredado y muy feliz No te lo creo No te lo creo Palabra de estudiante pobre ¿Me crees ahora? Si Ven conmigo, cierra los ojos Y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré Acompáñame, que tu amor es mi canción Acompáñame, cerca de mi corazón Acompáñame, cerca de mi corazón Acompáñame, cerca de mi corazón Tú ya sabes, que te quiero, que te espero Y que no te olvidaré Y que no te olvidaré Acompáñame, acompáñame, acompáñame Acompáñame, acompáñame